Hola amigos de YouTube, bienvenido a mi canal Adicto a los Perfumes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre. Antes de nada un saludo fuerte a todos mis hermanos latinoamericanos, a todos los que vean mi vídeo y quiero mandarle un saludo especial que sé que me están viendo mucho en Cuba, en una localidad donde yo vivía que se llama Motembo. Le doy un saludo, un abrazo fuerte a todos los que me vean en Motembo, que estoy muy contento que hermanos cubanos me vean desde la distancia. Bueno, vamos a empezar el vídeo y no vamos a demorar mucho con mucha cháchara. Antes de nada, un millón de gracias de nuevo a todos los que se han unido al canal y a todos mis suscriptores por seguirme, por comentar, por opinar. Me da mucha alegría eso. Vamos a empezar hablando como vieron el título del vídeo. Vamos a seguir esta saga de los perfumes de Tom Ford. De los clones de Tom Ford, de esta casa que son perfumes, son casas árabes que están haciendo unas inspiraciones de Tom Ford, que esto es un, como se dice en la pelota, un ron con base llena y en el soccer un golazo espectacular. Y hoy vamos a hablar de este nada más y nada menos. Este se llama Intense Peach. Lo pueden ver, la botella preciosa, es color, como dice el nombre, melocotón, el color de un melocotón. La botellita es de 80 mililitros o de parfum. La cajita es así. Idéntica a la caja de Tom Ford, idéntica. Ven que ahí viene el apoyado. Atrás viene el basco, viene todo. Entonces este no es de La Tafa ni de Maison Alhambra. Este es de France World. Ahí lo pueden ver atrás, ahí lo dice. Pero la casa La Tafa, que Maison Alhambra, que le trabaja para La Tafa, que es una suicidaria de La Tafa. Bueno, está estos perfumes son iguales, están en el mismo lugar, en Dubai, en Árabes Unidos, por allá. Pero son casas, casas en competencia, pero son, se puede decir que son, se puede decir que son casi en una semana. Entonces es lo mismo. Y entonces, como le dije, este es una inspiración del perfume de Tom Ford Bitter Beach. Pero cada día que yo voy comprando estos perfumes de estas casas que clonan, te sorprende y increíblemente estos perfumes árabes, de verdad, que cuando empiecen a entrar en el mercado, como están entrando ahora, voy a poner la cajita ahí para que lo vayan viendo. Va a romper los esquemas de los perfumes occidentales. Si no se ponen las pilas de verdad, los árabes se lo van a comer. Este perfume es un espectáculo. Rico, rico, rico. Pero esto es, miren, en la salida, vamos a vamos a esprayarlo aquí, en en esta, en este papelito, para que vean el spray. Miren el spray. Si ven que estoy un poco incómodo, es que tengo un problema en el brazo y por eso es que estoy un poco incómodo al hacer el vídeo, pero no importa, se los hago. Mira, aquí van a ver el spray. Espectacular el spray, espectacular, espectacular. Y este perfume, miren, chicas, porque yo lo veo un unisex, no verá, pero lo veo un tincito más tirado quizás al lado femenino, pero yo lo veo espectacular. Lo puso a un hombre cómodamente. Yo lo uso espectacularmente. Si te gustan los perfumes que tengan melocotón, que tengan vainilla, que tengan notas florales, porque este tiene jazmín. Entonces tiene coñac, tiene ron, tiene notas amaderadas, tiene vetiver, las notas esas que dije de madera con el benwi y un millón de notas, pero lo que y el cardamomo, muy importante aquí, cardamomo. ¿Por qué? Si te gusta ese tipo de perfume cremoso, porque un perfume cremoso, no un perfume que sea que un EDT muy suave, ligero. No, no, esto es cremoso, cremoso, como un melocotón con vainilla, con roc y coñac, que es lo que lleva. Con el cardamomo que lo pone bien dulce. Y las notas de madera con el pachul y el vetiver y eso lo vas a notar, pero muy poco, muy poco. Si no eres conocedor de muchas notas, no lo vas a conocer. Y el jazmín también muy poco, pero lo notas. Pero lo que más vas a notar aquí, en este perfume, que lo voy a poner aquí para que lo vayan viendo aquí, para que no lo pierdan de vista, que esto es una calidad espectacular. Todo esto que le estoy trayendo son buenos. Si le gusta ese tipo de aroma, el melocotón que lo tiene desde el principio al fin, un melocotón así cremoso, avainillado, como si fuera no, no Guzmán, nada de Guzmán emparagoso. No, 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 no. Un melocotón bien sabroso, avainillado, con esa nota de naranja sanguínea que de naranja que tiene. Y las notas de ron, eso es lo que más vas a notar. Obvídate de las otras notas que te dije a mí, el vetiver, el pachuli. No, aquí vas a notar, por lo menos en mi piel. No me lo eché en piel porque tengo otro perfume arriba hoy. Bueno, si te gusta el melocotón con vainilla y así que quede así como dice en inglés buzzi, que quede así alicorado. No verdad? Y el poquitico sí que se nota de jazmín las notas florales y las demás notas que lo vas uniendo lo hace un perfume espectacular. Rico, rico. Yo sé que a las chicas les va a encantar este perfume. Bueno, a los hombres igual, pero a las chicas que le gusta esos perfumes así, avainillado. Esto es un 10 de 10 Este perfume está rico, 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 rico Se lo recomiendo El precio está espectacular Como dije en el otro video 6 o 7 veces menos que los de Tom Ford Y le dan Yo no tengo el de Tom Ford En mi colección No lo tengo Pero si lo he olido varias veces Y lo he probado Y no es que me gusta mucho Pero ver el precio de este Probable este y está riquísimo Lo compré Está espectacular este perfume Espectacular Como vieron Le estoy sacando cada rato Estos clones de Tom Ford Que los he ido viendo Los he ido comprando Y los voy haciendo Pero este está bueno Está entre el top De los perfumes Yo sé que las chicas que lo compren O el chico que lo compre Lo puede usar los dos Les va a encantar Como a mí me encantó En mi casa Todos nos gustó Todos, todos, todos Nos gustó este perfume Está muy rico Este perfume Lo puedes usar En cualquier clima Los que les gusta saber Qué clima Cualquier clima No es invasivo No es un perfume Bishmow Que va a asustar a la gente No al contrario Le va a gustar Te van a decir Oye que rico huele Te van a preguntar Por este perfume Está muy rico Lo veo para cualquier época Porque a cualquier época Lo veo Porque tiene esas notas Frutales así Quizás es un calor Muy extenso A lo mejor Caiga un poco Pero muy bueno Tiene una estela Que va al principio Desde el principio Es moderada Y se mantiene contigo ahí De edad De cualquier edad Lo puedes usar Desde un jovencito Hasta una persona mayor Porque está súper versátil Súper versátil Este perfume Se los recomiendo mucho Intense Peach Eau de Parfum 80 mililitros Que aquí tienen pausal Por largo rato Este perfume Espectacular El cap Todo Presentación Todo es 10 de 10 Yo les digo Que ustedes se compran Todos estos perfumes Que les estoy trayendo Los clones de Tom Ford Y lo ponen en su colección Todas las botellitas Y les garantizo Que el que venga Porque una cosa Es cuando ven la botella Aquí Una cosa es tenerla en persona Aquí En la mano Son Es que yo tengo De Tom Ford ahí Pero tengo Uno que no lo quiero decir Porque me va a estar Llegar el que voy a hacer El video pronto Y es que las botellas Son idénticas El olor espectacular 10 de 10 Le doy a este 10 de 10 Bueno Esta era mi Mi pequeña Reseña En el día de hoy Otra inspiración Más de Tom Ford Vienen otros más Porque los he ido viendo Lo he chequeado Chequenlo online Y busquen Como siempre digo Online Busquen los mejores precios Porque yo lo he ido comprando Este lo compré online Entonces chequen Los mejores precios online No les puedo decir El website Como siempre les digo Chequen ustedes Lo dejo en sus manos Que lo consigan Bueno Si no estás suscrito A mi canal Te invito a que te suscribas Que te unas a esta familia Que estamos creando Aquí en YouTube Que poco a poco Gracias a la confianza De ustedes Estamos creciendo Ustedes saben Que no soy De hacer unos videos De 5, 10, 20 perfumes No me gusta Me gusta Dedicarme Máximo 5 perfumes Y me gusta Hacer así De los videos reseñas De un perfume Y traerle Me gusta mucho Traer perfumes Que no estén hablados En YouTube Y traérselos a ustedes Eso es lo que me gusta A mí Traer perfumes nuevos Que nadie conozca Y traérselos a ustedes En este canal Bueno Me despido de ustedes A todos mis hermanos Latinoamericanos Todos los que se han unido Al canal Un millón de gracias Que Dios me lo bendiga Y esperen pronto Un próximo video Que Dios me lo bendiga a todos Gracias por ver el video